...que ha traído el pinche conformismo. Esto, por esto, esto es conformismo. Cuando nos demos cuenta de los chingones que somos como mexicanos, de lo chingón que es el mexicano, de lo chingón que es esta tierra, tenemos todo para ser una primer potencia y somos un país tercermotista. Por esa razón, por la mentalidad, cuando la gente se dé cuenta de los chingones que somos, en todo eso, nadie nos va a poder detener, nadie va a ser mejor que nosotros. Y solo quiero decir eso, no seas conformista, México, porque si eres conformista nos van a hacer lo mismo que hace 6 años y vamos a estar igual, vamos a volver a los 70 años porque somos unos pinches conformistas. Siempre así la gente, ¿por qué? Vete a trabajar, güey, no hay trabajo, ¿qué quieres? O que tú eres estudiante, ni siquiera es una parte productiva de México, eso es conformismo. Voy a ser la próxima parte productiva de México y hay muchos que trabajan así. Pásenle compañeras, pásenle, 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 pásenle. Pero por esa razón estamos como estamos, por el pinche conformismo, porque hay mucha gente que dice, ¿ya pa' qué? Si ya ganó, pues ¿ya pa' qué? Nuestro derecho constitucional, ¿qué? Fuimos y votamos por un candidato. Y no fue el que hoy ganó, no fue el que ganó el primero de julio. No seas conformista, México. Que chinga el gobierno y que viva México, cabrones. ¡Bravo! Gracias. Permisión de injusticia significa abrir camino a todos los que siguen, las que siguen.